Peter Polo dio positivo para coronavirus.El hijo de Ana María Polo, dio positivo para COVID-19. En sus historias de Instagram ya había comentado que no se sentía bien de salud este miércoles. Me siento mal tengo mucho dolor de cabeza, tengo diarrea, dijo a sus seguidores, a quienes también explicó que teoría de que se había resfriado haciendo ejercicio en un jardín, pues le llegó un aire muy fuerte. Tras varias horas de ausencia en sus redes sociales, el hijo de Ana María Polo dio la noticia de su contagio. Estaba muy mal ayer, pasé uno de los peores días de mi vida, con una migraña que jamás había vivido, estaba a punto de explotarme la cabeza, detalló. También dijo que ya ayer por la mañana empezó a notar falta de aire y amaneció empapado en sudor, pero ya con un mejor panorama en cuanto a su estado. A lo largo del día empecé a sentirme peor, comentó sobre su decisión de realizarse el test para saber si tiene coronavirus pues se dio cuenta que sus síntomas ya no eran algo normal. Mi prueba para coronavirus salió positivo. Sí asusta, pero pues a seguir el protólogo de aislamiento. Tengo fe y certeza en que todo va a estar bien punto a través de un comunicado en sus redes sociales, Peter Polo, informó que tanto él como su esposa, dieron positivo a las pruebas de COVID-19 pese a que se encontraban en aislamiento social. Desde el 15 de marzo guardamos aislamiento social, y adoptamos todos los protocolos y medidas sanitarias. Hace ocho días iniciamos con los síntomas aún en confinamiento, se lee al inicio del documento que compartió este domingo 5 de julio. Días atrás dimos positivo en las pruebas por COVID-19, por lo que, bajo estricta supervisión médica, iniciamos con el tratamiento recomendado por los médicos, en el que estamos concentrados, añade el comunicado del hijo de Ana María Polo, como él mismo se define. Más adelante explica dado que enfrentamos un virus que, en gran medida, es una interrogante, incluso para los médicos especializados, no podemos adelantar ningún tipo de pronóstico. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. , , , , , , , , ,, 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 ,,, ,, 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